¿Qué es la regulación de los riñones? En cuanto a la producción de hormonas, como el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D, como la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para producir eritrocitos. También está, como decíamos, involucrado en la regulación del balance ácido-base porque mantiene el pH de la sangre en 7.4, aumentando y disminuyendo la excreción de guiones de hidrógeno. También, como podemos observar, son los dos riñones, el uretero y la vejiga. Están en la porción del retroperitoneo. Estos órganos que están en retroperitoneo están envueltos, más bien, no están envueltos dentro del peritoneo visceral, sino más bien están ubicados por detrás del peritoneo parital posterior. Están aplicados o adosados sobre la pared abdominal posterior. Debido a esta localización, la forma más simple de examinar los riñones de un paciente con un ultrasonido sería mediante el abordaje posterior. Los riñones están localizados aproximadamente en los procesos transversos de T12 hasta L3. El riñón izquierdo está ligeramente dos centímetros más arriba que el derecho y esto se debe a la configuración que tiene el abdomen. Bueno, el hígado, el estómago desequilibran esta simetría, haciendo que el abdomen jale, empuje más bien el riñón derecho hacia abajo. Perdón, que el abdomen, el hígado, empuje el riñón derecho hacia abajo. Aquí vemos el hígado y como empuja el riñón hacia abajo, es un poquito más hacia abajo del derecho. Y el estómago hace que el riñón izquierdo esté un poquito más hacia arriba. Los polos superiores de ambos riñones se ubican aproximadamente a nivel de T12, mientras que los polos inferiores, como ya he mencionado, en el nivel L3. Los polos superiores están un poquito más cercanos a la línea media. Aquí lo podemos ver en el tag. Como el polo superior está un poquito más hacia la línea media y el polo inferior está más despegado de la línea media. Los riñones miden en su eje sagital aproximadamente de 9 a 13 centímetros y en su eje transverso de 4.5 hasta 6 centímetros. Cada riñón posee dos caras, dos bordes, dos polos. La cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, mientras que la cara posterior, como había mencionado en el positivo anterior, se aplica contra la pared del abdomen posterior, o sea, dos hacia el posterior. Estas caras están separadas entre sí por los bordes del riñón, que es un borde cóncavo medial y un borde convexo lateral. En el centro del borde medial existe una estructura llamada hilio, denominada hilio. Este hilio es un sitio donde la arteria renal ingresa al riñón, la vena renal sale de él. Si nos vamos así de superior a inferior y de anterior hacia posterior, el orden de la vena va en este orden, vena, arteria renal y el ureter. Y así no lo podemos visualizar. Aunque la imagen está aquí un poco, se ve un poquito más abajo la vena, siempre es vena, arteria y ureter. Vamos a ver algunas relaciones de estos órganos. Dada la simetría de estos órganos abdominales, las caras anteriores de cada riñón poseen diferentes relaciones anatómicas. Por ejemplo, vamos a ver que la cara anterior del riñón derecho, por la parte más alta, está cubierto por la glasa suprarrenal derecha. En la parte superior de la cara anterior se relaciona directamente con el hígado, del cual se encuentra separado por un receso hepatorrenal. La parte central de la cara anterior se relaciona con la pared posterior de la porción descendente del dodeno. La parte lateral del polo inferior se relaciona con la flexura cólica hepática o la flexura derecha. El resto del polo inferior se asocia al peritoneo del intestino delgado, precisamente la sección perteneciente al guilluno. De la cara anterior del riñón izquierdo, a este lado se está un poquito oculto ahí en la imagen, vemos que igual que el derecho, la parte posterior está la glándula suprarrenal izquierda. En la parte inferior del polo superior, se relaciona con las embolturas peritoriales del estómago y del vaso hacia el lateral. Más abajo, contacta directamente con el páncreas. Y el polo lateral, o la parte lateral inferior, se asocia con la flexura cólica esplénica izquierda y con el colon descendente. La parte inferior y medial del polo inferior se relacionan con el peritoneo del guilluno. La cara posterior del riñón, valiendal de ambos, se relacionan con la arteria subcostal, con los huesos, con las costillas de 11 y 12, con los nervios subcostal, hilio hipogástrico e hilio inguinal, y los músculos del diafragma, como es también el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Entonces, la mitad superior de cada riñón está cubierta por el diafragma. Este motivo, o sea, están cubiertos por el diafragma, que es la razón por la cual los riñones se mueven hacia arriba y hacia abajo durante la respiración. Las relaciones musculares de la mitad inferior son fáciles de recordar si dividimos el riñón en tres bandas verticales. La banda medial corresponde al psoas mayor, la banda central corresponde al cuadrado lumbar y una banda lateral que se relaciona con el transverso del abdomen. El parenquima del riñón consta de corteza renal por fuera y por dentro de la médula renal, cuya unidad funcional es la nefrona. Estas nefronas son unidades histológicas complejas diseñadas para filtrar la sangre y producir la orina. Se componen de corpúsculos del sistema de túbulos renales Si vemos un corte coronal del riñón, la corteza se ve como una banda externa granular, ya que esta está compuesta principalmente por los corpúsculos. La médula consta de numerosas masas piramidales compuestas por el sistema de túbulos renales que aproximadamente son entre 8 a 18 pirámides renales en cada riñón y estas están contiguas entre sí con sus bases dirigidas las bases dirigidas hacia la corteza renal y los vértices de las pirámides llamados capilar renales están orientados hacia el hílio donde se abren hacia un sistema de cámaras llamados cálices. Los cálices aumentan progresivamente de tamaño a medida que se acercan hacia el hílio de manera que cada pirámide se abre a su cáliz menor asociado las cuales se unen para formar los cálices mayores que normalmente hay de 2 a 3 cálices mayores en cada riñón superior, medio e inferior los cuales a su vez se unen para formar la pélvula renal de la cual emerge el ureter y abandona el riñón a través del hílio. Estas pirámides renales están separadas entre sí por extensiones de la corteza llamadas columnas Ok, en cuanto a la irrigación del riñón vemos que está irrigado por la arteria renal una rama colateral de la arteria de la aorta abdominal La arteria renal izquierda es la más corta y está hacia la más bien está significativamente más corta que la derecha porque está más pegado hacia el riñón izquierdo la otra la derecha necesita pasar por detrás de la aorta abdominal para poder llegar al riñón y lo inverso con la con la vena ¿no? Ok Una vez que la arteria renal ingresa a los riñones las arterias renales se dividen en su rama anterior y posterior la rama posterior irriga la parte posterior del riñón mientras que la rama anterior se divide en cinco arterias segmentarias estas arterias cada una de ellas va irrigando un segmento renal luego se dividen en arterias interlobulares las cuales subsecuentemente se dividen en arterias arcuatas finalmente estas arterias arcuatas se dividen en las arterias interlobulillares que se dividen aún más proporcionando las arterias referentes que proporcionan la sangre para ser filtrada por los glomerulos en las nefronas cada riñón es drenado por una vena renal la cual conduce la sangre hacia la vena cava inferior la vena renal derecha es más corta es más corta por su cercanía con la con la con la con la vena cava inferior la vena renal izquierda pasa por delante del de la aorta abdominal justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior como se puede ver aquí en el en el esquema esto supone un riesgo porque puede ser comprimida por la arteria la aorta tanto como la aorta como la arteria mesentérica superior generando un síndrome de cascanueces que eso lo relevante en cuanto a la inervación vemos que los riñones están inervados por el plexo renal este plexo recibe aportes de varios lugares del sistema nervioso simpático proveniente de los nervios plánicos torácicos para la regulación del tono vascular también recibe inervación por parte del sistema nervioso parasimpático a través del dario vago y lo relevante para nuestra clase sería que los nervios sensitivos del riñón viajan de la médula espinal a nivel de T10 T12 razón por la cual en el dolor en las regiones laterales o los blancos del abdomen siempre levanta sospechas con algo relacionado con el riñón y del lado epsilateral del lado correspondiente así muy rápido vamos a mencionar que los oretres son estructuras bilaterales musculares una para cada riñón obviamente estas son responsables de transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga para almacenamiento y después estresión luego que la sangre es filtrada por los riñones este paso por una serie de procesos de reabsorción y exudación a través de los túbulos contoneados de tal manera que llega este líquido resultante pasa a través de los túbulos colectores donde la orina pasa por los cálices renales a través de la pelvis renal y esto marca el inicio de los oretres la vascularización de estos mismos proviene directamente de la orta abdominal los oretres no poseen ganglios pero si contienen una inervación simpática y parasimpática miden aproximadamente 25 centímetros de largo su origen como habíamos mencionado es en la pelvis renal ahí en esta porción de la pelvis renal son obviamente un poquito más anchos y conforme van descendiendo están un poquito más delgados ¿no? basados en en la ubicación donde están presentan dos porciones de estos oretres una porción abdominal y otra porción pélvica los riñones dejan los oretres dejan a los riñones posterior a los vasos renales ambos oretres pasan inferiormente por la cara abdominal del soas mayor junto con el nervio génito femoral por detrás y los vasos gonadales por delante a medida que el ureter derecho transcurre hacia la vejiga toma un trayecto posterior al dodeno se dan un poquito hacia posterior y más abajo entran las cercanidades con las ramas de los vasos mesentéricos superiores el ureter izquierdo sin embargo transcurre lateralmente a los vasos mesentéricos inferiores y subsecuentemente entra en cercanía con sus ramas eventualmente los vasos dejan el soas mayor en la bifurcación de las arterias ilíacas para entrar a la pelvis menor el ureter perfora la pared de la vejiga urinaria en dirección lateral y medial y de posterior anterior se quiere decir que no bajan directamente sino vienen de posterior hacia anterior es decir es una entrada oblicua vamos a pasar al tema que nos compete que es la urolitiasis en esta ocasión vamos a ver la definición de urolitiasis su epidemiología algunas cosas importantes en cuanto a la presentación clínica su patología algunos factores de riesgo asociados vamos a ver cómo influyen algunas cosas para la expulsión del cálculo cómo nos podemos dar cuenta de si va a ser expulsado ese cálculo o no vamos a ver también las características por imagen en radiografía en fluoroscopía en ultrasonido tag simple tag con contraste una visión ahí un poquito del tag de energía dual vamos a ver un poco del tratamiento nada más y la importancia que tienen las imágenes después del tratamiento y algunas conclusiones ok la urolitiasis se refiere a la presencia de cálculos en cualquier lugar a lo largo del trayecto de las vías urinarias a los efectos de esta clase urolitiasis nefrolitiasis cálculos renales lo vamos a usar como un término indistinto aunque algunos autores tienen definiciones ligeramente diferentes para cada uno de estos términos vamos a tomarlos en cuenta como como uno solo ok la presencia de cálculos renales en cualquier trayecto de las vías urinarias y vamos a ver que el el diagnóstico en la urolitia es el diagnóstico preciso y el tratamiento apropiado son de suma importancia ya que pueden evitar posibles complicaciones como desinfecciones deterioro renal crónico pielonefritis dentro de las infecciones las imágenes que nosotros interpretemos juegan un papel importante para el diagnóstico para la planeación previa al tratamiento y el seguimiento post tratamiento de los pacientes la técnica de estudio adecuada la interpretación de las imágenes van a ayudar a los médicos tratantes para poder brindar una atención oportuna al paciente y efectiva los sitios donde podemos encontrar los litos es en el paréntema renal como tal en el cáliz renal en la pelvis renal en los conductos colectores en los ureteros en las porciones proximal medial distal en la vejiga e incluso hasta en la uretra pleuritiasis es una enfermedad común con un claro aumento de la prevalencia en las últimas décadas sobre todo en los países industrializados por un aumento de la población obesa la mayoría de los pacientes tienden a presentarse entre los 30 y 60 años de edad la incidencia de por vida de los cálculos renales es alta se observa hasta el 5% de las mujeres y el 12% de los hombres si bien el cálculo más común es el oxalato de calcio sin embargo la distribución exacta de los cálculos depende mucho de la población de las anomalías metabólicas asociadas por ejemplo en nuestro medio los cálculos de estruvita se encuentran con mayor frecuencia en las mujeres asociados a infecciones del tracto urinario en cuanto a la presentación clínica vamos a ver que es franco un cólico renal ahorita lo vamos a describir sus áreas hematuria y esto nos interesa porque puede haber asociado algunas complicaciones aunque muchos de los cálculos permanecen asintomáticos la mayoría van a provocar dolor los cálculos pequeños que surgen en el riñón tiene más posibilidades de pasar por el ureter donde pueden provocar un cólico renal el dolor se produce por distribución aguda del ureter y la distensión de la mucosa la distribución del dolor típicamente se localiza en la región lumbar flanco fosiliaca área inguinal cara interna del muslo y los genitales del mismo lado y esto es debido a la inervación que comparten por los distintos órganos del tracto urinario ok hablando del cólico renal esta inervación del dolor habíamos dicho que se veía en el flanco en las en las áreas que están señaladas aquí en la imagen hacia posterior hacia anterior y desciende hacia la cara medial del muslo si el cálculo está alojado en la porción superior del ureter el dolor se va a irradiar hacia el área genital ya que la inervación de este órgano es similar a la del riñón y posterior y la posterior superior del ureter cuando el cálculo se encuentra en la porción media del ureter derecho el dolor se irradia hacia el punto de McBurney pudiendo simular esto una apendicitis y confundirnos ahí con el diagnóstico en el lado izquierdo se puede parecer a una diverticulitis o algunas otras enfermedades del colon tanto descendente como el colon sigmoides conforme el cálculo se acerca a la vejiga produce inflamación edema del orificio ureteral apareciendo síntomas de irritabilidad y podemos bueno como policuria y tenesmo y nos podemos confundir con una IV hay algo relevante en cuanto al cólico renal que puede existir un cólico renal complicado ¿cómo lo vamos a distinguir? mediante estas tres características fiebre mayor a 38 grados que esto expresa una infección del parínquima renal y de la orina por encima de donde está el hito o del obstáculo el riesgo potencial de sepsis de origen urinario habitualmente provocada por vacilos gram negativos con gravísimas repercusiones sistemáticas y de una alta mortalidad la anuria como todos sabemos es la ausencia total de la orina o una orina de 50 mililitros o menos en 24 horas ya sea por la obstrucción del bilateral o que el paciente tenga un riñón único y estas complicaciones pues nos lleva más bien nos lleva a complicaciones como insuficiencia renal aguda el estatus cólico este estatus cólico se define como la presencia de crisis de dolor durante más de 24 horas a pesar de que tenemos o de que el tratante tiene al paciente con tratamiento parenteral múltiples fármacos y dentro de los fármacos incluido un opioide en estos casos se llama colicorrenal complicado y lo tenemos que saber distinguir para poder dar el tratamiento oportuno en cuanto a la presentación clínica de la hematuria esta puede ser macro o microscópica el 9 al 33% de los casos está ausente la hematuria y esto no significa que debemos descartar la presencia de delito si lo vemos asociado al dolor o a anuria o al digo al dolor clásico del que habíamos mencionado en la diapositiva anterior ya podemos sospechar altamente de una litiase ahora bien hay algunos casos especiales como en el paciente monorreno bueno en primera el paciente monorreno de un solo riñón solo se va a tratar o se va a tener la misma expectativa del paciente normal con la excepción de que si se presenta una obstrucción franca en el riñón que queda lo debemos de tratar como un cólico renal complicado otro caso especial es el de las embarazadas el cólico renal durante el embarazo pues simula ahí algunas otras patologías que causan dolor en el área aunque es infrecuente es importante en la gestación su incidencia es aproximadamente de uno en cada 1500 embarazos es más frecuente en multíparas y esto se da más en el segundo y sobre todo en el tercer trimestre su diagnóstico como mencionaba no siempre es fácil ya que puede manifestarse por dolores en flanco o rematuria que eso nos orientaría obviamente al lito pero teniendo en cuenta las modificaciones anatómicas durante el embarazo puede manifestarse por dolores abdominales hecho que puede llevarnos a un diagnóstico incorrecto ya sea de pendicitis diverticulitis desprendimiento precoz de la de la placenta puede acompañarse incluso a veces de náuseas vómitos que pues en la embarazada en el primer trimestre por ejemplo serían esperados en el embarazo la mayor gravedad del cólico renal o lo que le interesaría al médico tratante el ginecólogo sobre todo el obstetra es que hay un riesgo de parto prematuro aunque solo el primer trimestre es evidente el riesgo fetal si se utiliza alguna radiografía lo común es que recomendemos la ecografía como método diagnóstico inicial por ser más inocuo esto nos ayudará a evidenciar la extasia en el rion de un grado variable con una sensibilidad mayor al 90% para detectar los litos en la porción ureteral la frecuente dilatación de las vías superiores inducida por el embarazo hace que una ecografía en escala de grises a veces nos resulte inespecífica para detectar una obstrucción pero para eso nos apoyamos del modo Doppler el examen ultrasonográfico o un ultrasonido de Doppler suele ser más exacto para establecer el diagnóstico ya que los índices de resistencia renal no cambian durante el embarazo cuando hay una obstrucción ureteral completa su sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% en el Doppler lo que vamos a buscar es el índice de resistencia cuando el índice de resistencia está mayor a 0.7 esto nos indica una obstrucción en el sistema colector urinario en cuanto a la patología vamos a ver que la composición de estos cálculos de navío urinaria ampliamente según las alteraciones metabólicas la geografía la presencia de la infección y su tamaño va desde grava o sea desde arena hasta cálculos colariformes colariformes vemos aquí en el esquema en la tablita esta donde el oxalato de calcio repunta por mucho del 40 al 60% de frecuencia el fosfato de calcio que entre las dos dan entre el 80 y el 90% de los cálculos en estruita vemos del 5 al 15% mencionando que estas son radiopacas que a lo mejor las alcanzamos a ver en alguna radiografía las siguientes composiciones como la cistina el ácido úrico la santina y los fármacos como el indenavir que se dan en los pacientes de VIH estos son más radiolúcidos que a lo mejor no alcanzaríamos a distinguirlos en una radiografía ok en cuanto a los factores de riesgo baja ingesta de líquidos malformaciones del tracto urinario como riñón en heladura sistema colector doble las infecciones del tracto urinario los trastornos metabólicos nos pudieran aumentar la frecuencia de este de los litos los trastornos metabólicos en sí pueden aumentar o predisponer a la disposición de cálculos es importante tener en cuenta que estos cálculos que estos factores de riesgo pueden variar de una persona a otra y no todos los individuos tienen los mismos factores van a desarrollar cálculos la formación de cálculos en el sistema urinario es un proceso complejo que puede involucrar diferentes mecanismos aunque las causas específicas pueden variar depende del cálculo y las características individuales la formación de cálculos ocurre debido a la combinación de varios factores incluyendo la acumulación y la extresión de la orina otros factores además de la acumulación y la extresión que pueden producir la formación de cálculos es la presencia de sustancias inhibidoras de la formación de cálculos en la orina el pH de la orina las infecciones urinarias recurrentes deshidratación y la obstrucción del flujo urinario en condiciones anatómicas anormales dentro de este sistema vamos a ver que dentro de la expulsión del cálculo en cuanto al tiempo tamaño y localización vamos a ver algunas características por ejemplo la expulsión espontánea puede realizarse desde horas a semanas pero cuando ya supera las cuatro semanas se tiene que intervenir porque es probablemente o es muy improbable que el hito salga que sea expulsado en cuanto al tamaño vemos que en menos de cuatro milímetros la expulsión suele ser espontánea de cinco a siete milímetros suele también ser espontánea pero con menos menos porcentaje y ya mayor de siete milímetros es improbable que este cálculo salga en cuanto a la localización la lógica nos indica que la expulsión va a ser más fácil o va a ser más probable en los litos que estén más próximos a la uretra vesical o el uretra distal en cuanto a los métodos de imagen vamos a ver que la radiografía es un estudio barato y antes se realizaba de rutina previo a la presencia de una urografía escritora hoy en día ya no es de rutina ha sido sustituida por el scout del tag en prácticamente todas las instituciones pero podemos ver que se podrían observar los litos vemos en esta radiografía posterior anterior de abdomen ante lo posterior de abdomen donde aquí francamente se ve el lito si recordamos si recordamos la tabla que habíamos visto hace unas 2 o 3 diapositivas vemos que son un gran porcentaje de los cuales si podríamos ver aquí en el en el en la radiografía pero estos causan ahí algunas ¿cómo se dice? problemas de observación o problemas de visualización por el gas que puede haber en el abdomen por que se pueden confundir con otras cosas como plebolitos podemos estar atrás de una estructura ósea o delante de una estructura ósea y no podemos visualizarla etcétera entonces ahora la radiografía ya no se utiliza tanto a veces como como diagnóstico más bien la vamos a ver como seguimiento post tratamiento para ver si está correcta la colocación de algunos stents de uretales o tubos de nefrostomía o como vemos en esta radiografía un catéter doble J y también nos puede ayudar a evaluar la respuesta de la lintotricia o sea si funcionó el tratamiento que se le dio al paciente la urografía intravenosa fue la técnica diagnóstica de elección en pacientes durante mucho tiempo es una exploración que implica el uso de contrastes yodados radiación ionizante si bien presenta una sensibilidad para la detección de delitos superiores alta si bien de 64 hasta el 97% de sensibilidad y hasta un 90% de especificidad ahorita resulta bueno más bien resulta poco útil para diagnósticos alternativos ya que carece de capacidad diagnóstica si sospechamos francamente del puro delito pues a lo mejor sí podemos sí podríamos usarle existe si existe una obstrucción importante del flujo urinario la exploración puede demorarse sensiblemente en el tiempo incluso ser ineficaz debido a la existencia de la anulación funcional del mismo riñón afectado este examen como la radiografía también ha sido reemplazado por el TAC sin contraste en esta radiografía ante lo posterior de abdomen vemos a un es de un masculino de 30 años con dolor en flanco izquierdo donde francamente se observa muy bien no es una radiografía es la radiografía intravenosa o la excretora se observa un cálculo pélvico renal del riñón izquierdo y si vemos ya no pasa el contraste de este riñón izquierdo también se alcanza a ver si le ponemos ahí un poquito de atención hay una hidronefrosis y lo que evidenciamos francamente que no hay una excreción retardada del medio de contraste ok pasando al ultrasonido el ultrasonido suele ser la primera investigación de las vías urinarias aunque no es tan sensible como el TAC ya hemos mencionado que el TAC es ahorita el gold standard la ecografía presenta algunas limitaciones bueno primero vamos a hablar de la sensibilidad tiene una sensibilidad del 47 al 80% permite identificar todos los tipos de litiasis aunque es difícil de visualizar las litiasis pequeñas y las del ureter medio es una muy buena técnica para visualizar la dilatación de la vía urinaria y del ureter distal aunque es operador dependiente ya que generalmente deben de pasar algunas horas para que se dilate la vía excretora por lo que en la fase inicial puede ser negativa si no identificamos un lito como tal no debemos olvidar también que para este estudio hay que hidratar bien al paciente ya que el líquido distiende la vía excretora rellena la vejiga urinaria y esto nos va a dar una mejor visibilidad del ureter distal vamos a tener algunos hallazgos que podemos encontrar más bien en una litiasis el aumento de tamaño hidronefrosis sombra acústica posterior y te vamos a ir viendo algunos ejemplos artefacto de centelleo y la ausencia de jets uretrales vemos en estas imágenes es un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo se puede observar en el riñón derecho e izquierdo el riñón derecho y el riñón izquierdo un paciente con cólico renal y litiasis del medato uretral izquierdo podemos apreciar que hay una asimetría vemos las distancias o las distancias digital del riñón y podemos apreciar que hay una asimetría de estos en el tamaño ambos riñones y el izquierdo es el que se ve más aumentado de tamaño la otra cosa que podemos observar es la neuronefrosis o dilatación del sistema pielocalicial en esta imagen de ultrasonido en escala de grises donde observamos un riñón un corte sagital del riñón izquierdo y un corte transversal en esta imagen del lado a su derecha se observa claramente que hay una hidronefrosis la hidronefrosis la podemos ver fácil se alcanza a apreciar desde que ponemos el transductor se alcanza a apreciar bueno la gravedad de esta hidronefrosis la podemos catalogar en leve moderada y severa cuando vemos un riñón con la corteza adelgazada en contexto de hidronefrosis puede implicarnos que este paciente ya ha tenido porque ya es crónico que no es la primera vez que tiene una un problema de este tipo la obstrucción del flujo de salida de la vejiga nos puede dar más bien puede tener un falso en los pacientes que tenemos por ejemplo en el trasonido esperando ahí con la vejiga y demás nos puede dar una impresión de hidronefrosis y poder sospechar de un lito pero no es propiamente porque están aguantándose las ganas de orinar y esto y esto nos nos puede confundir o sea no es un signo tan característico pero lo podemos evaluar de esta manera pedimos que el paciente vaya y miccione y se va a reducir la hidronefrosis pero bueno en el contexto de la litiasis podemos observar en los pacientes con litiasis una una hidronefrosis franca el otro que veíamos de los litos es que presentan una sombra acústica posterior las litiasis aparecen con focos hiperecogénicos aquí vemos en este ultrasonido en escala de grises en un corte sagital donde se observan varias imágenes redondeadas de bordes definidos hiperecoicas que proyectan sombra acústica posterior aquí podemos ver una que está muy grande otras dos pequeñas por aquí que proyectan un poquito de sombra otro de los hallazgos es el artefacto de centelleo en un doble color pulsado es una banda de color lineal desorganizada y rápidamente cambiante profunda una superficie altamente reflectiva como los litos también se conoce como artefacto en cola de cometa en este ultrasonido con reductador converso en corte sagital de riñón izquierdo que a la valoración con doble color se observa un artefacto de centelleo y está muy franco al menos en lo particular no me ha tocado uno así tan franco pero si se alcanzan a apreciar cuando le ponemos el doble color otro de los hallazgos que hemos mencionado es los jets subreterales en estas dos imágenes a la izquierda con doble poder y a la derecha con doble color se evidencia francamente que uno de los dos jets subreterales está ahí franco visible y el del contralateral del otro lado no está o está ausente más bien y vemos aquí el artefacto de centelleo donde nos podría orientar que hay un lito y está obstruido el uretero ahora bien como decíamos el TAC simple es el gold standard ya que tiene una sensibilidad del 90% una sensibilidad del 100% lo rápido del estudio no requiere contraste nos permite observar la litiasis de todos los tamaños y detectar otros diagnósticos relevantes como mencionábamos que los demás estudios de imagen no tienen con respecto al TAC el estudio del TAC debe abarcar desde el polo superior renal hasta la base de la vejiga es importante realizar siempre reconstrucciones en coronal para visualizar los dos sistemas escritores y revisar los cortes finos para detectar cualquier litiasis en el TAC también tenemos algunos hallazgos algunos signos que podemos observar algunos directos como claramente ver el hito en la imagen podemos tomar especial interés en tres puntos de estrechez del ureter en la unión uretero-pielica en el cruce de los vasos ilíacos y en la unión uretero-vesical que son los tres puntos donde normalmente podemos encontrar los litos ok el otro signo directo pues es una dilatación ureteral por encima del cálculo aquí podemos observar en las dos imágenes la de la izquierda y la derecha es una tomografía simple en corte axial donde observamos aquí en el riñón derecho un poquito hidronefrosis franca o sea está dilatado el uretero el el uretero como tal y si tuviéramos el el tag completo podríamos descender y subir y observar francamente el lito aunque algunas veces no se visualiza el lito por eso tenemos algunos otros signos indirectos estos nos dan a decir indirectamente que hay una obstrucción aguda aunque son específicos a veces y también dan cuando la obstrucción no es causada por una litiasis en este caso vamos a ver al signo del halo con una densidad de tejido blando redondeado rodeando el cálculo y es producido por edema ureteral este signo se observa hasta en el 50 al 75% de los cálculos ureterales pero cuando está presente tiene una especificidad hasta el 92% si vemos aquí voy a ampliar un poquito la imagen está el hito y alrededor del hito hay una densidad de tejido blando y este es el signo del halo esta característica lo podemos visualizar ahí en esa en esa porción el otro signo indirecto es que el riñón está más grande que el contralateral en este tag en corte axial en una ventana para tejido blando se observa el riñón derecho francamente aumentado de tamaño con respecto al contralateral y esto nos podría orientar también a una a una patología de litiasis cuando no observamos francamente el hito también podemos observar lengüetas de líquido o trabeculaciones de la grasa perirrenal esta la extracción ureteral y perirrenal son el aumento de la densidad de la grasa retroperitoneal que refleja líquido por eso también se denominan edema o bandas de líquido perirrenales y se reflejan como un aumento del drenaje linfático como consecuencia de la obstrucción aguda la extracción perirrenal junto a la hidronefrosis nos da un valor predictivo positivo muy alto para la europatía obstructiva en este tag está muy evidente y señalado en el el riñón derecho está aumentado de tamaño con respecto al contralateral está asociado a hidronefrosis y lo que nos llama la atención aquí es la extracción de la grasa perirrenal y este es un nos puede orientar también a que esta hay una absorción por un litro el tag también nos da información importante para poder distinguir entre una litiasis de ácido úrico o litiasis de calcio qué debemos de hacer bueno debemos de crear un ROI para que englobe la mayor parte del hito y nos dé un valor en unidades concil en esta tablita vemos que el valor menor de 400 unidades concil se refiere a un litiasis de ácido úrico entre 500 y 1000 son de ácido no úrico como la estruita y mayores a 1000 las que son más frecuentes las de calcio como brusita y cistina ok pasando al tag con contraste propiamente no es para diagnosticar una litiasis ya vimos que el tag sin contraste es la mejor opción pero podemos determinar complicaciones de la oropatía obstructiva como son hidronefrosis ruptura de la pélvio renal falla renal aguda o infecciones del tracto urinario si la obstrucción persiste durante algún periodo prolongado puede ejercer presión sobre los riñones y afectar su función la acumulación de presión puede causar daño renal provocando deterioro progresivo de la función renal y en casos graves una insuficiencia renal si la obstrucción persiste no se trata puede conducir una disminución progresiva de la función renal esto implica la capacidad del riñón para filtrar adecuadamente los desechos y mantener al cuerpo en equilibrio las infecciones del tracto urinario la obstrucción del flujo de la orina puede favorecer a la proliferación de bacterias en el sistema urinario lo que aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario como cistitis la infección de la vejiga o como pielonefritis y para esto nos puede ayudar el tracto con contraste y hablando de la del tracto de energía dual esta es una técnica avanzada de imagen que se utiliza dos fuentes diferentes de rayos equis a niveles de energía diferentes para poder adquirir imágenes detalladas del cuerpo humano en este caso de los riñones en estos últimos años con la llegada de este tracto se puede conocer de una manera más precisa la composición de los litos ya que permite el análisis de la composición química del cálculo comparando resultados obtenidos con curvas de atenuación de referencias específicas puede diferenciar claramente los cálculos de ácido úrico de los cálculos no ácido úrico con un alto grado de certeza lo cual nos hace un poquito superior en cuanto a la detección de cálculos que el TAC simple esto para que nos serviría el detectar el tipo de delito nos va a ayudar para el tratamiento porque dependiendo del tipo de delito del tamaño que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante se elige un tratamiento ok en estas dos imágenes vemos en la imagen A de su lado izquierdo es un TAC sin contraste muestra un cálculo en la unión vesico-uretral perdón en la derecha señalado aquí con una flecha y al pasar el 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 dual el TAC dual vemos que se pinta de un color si se pican todo lo que es de calcio se pinta de color azul obviamente es parte de la del software del 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 TAC pero eso nos ayuda a identificarnos porque se compara en una en una gráfica este gráfico traza las características de alternación de los cálculos en las adquisiciones de alta y de baja energía lo que permite una mejor diferenciación de los cálculos compuestos por diferentes sustancias este cálculo muestra aproximadamente 1400 unidades consil en el de 140 kilovolts y 800 unidades consil en la de 80 kilovolts lo que nos indica que si lo vemos en la gráfica estaba pintado de color azul se trata de un cálculo de calcio ¿sí? en cuanto al tratamiento existen como mencionamos hace un momento datos fundamentales para determinar la actitud terapéutica y el pronóstico entre ellos se encuentran el tamaño de la litiasis la composición y su localización en cuanto al tamaño de la litiasis se pueden hacer reconstrucciones volumétricas para poder ver el volumen del litro ¿no? en la todo esto con el fin de saber qué técnica vamos a utilizar si está pequeño el cálculo si está mediano si está grande y poder definir una técnica adecuada en cuanto a la composición también nos ayuda a la elección del tratamiento por ejemplo los cálculos de estruvita tienden a responder muy bien a la electricia extracorpórea por ondas de choque mientras que los cálculos de cistina los cálculos de calcio suelen ser más resistentes a la fragmentación y puede requerir alguna otra técnica de tratamiento en cuanto a la localización ya hemos dicho que también depende mucho de la localización de donde esté es la probabilidad de que salgan espontáneamente y podemos observar aquí que los cálculos renales podemos usar la litotriz extracorpórea por ondas de choque si está ubicado la absorción entre el durante y el riñón podemos usar una retroscopía y si está muy grande o está complejo el lito podemos usar la nefrolitotomía como había mencionado la litotropia extracorpórea por ondas de choque es primeramente pues no es no es invasivo y puede destruir o fragmentar los litos de calcio este tratamiento consiste en eliminar los cálculos del riñón durante la sesión se utilizan ondas de choque generadas por un dispositivo externo para fragmentar los cálculos renales en pequeños fragmentos estas ondas de choque generan fuerza en el cuerpo que transmiten a través de la piel de los cálculos renales sin necesidad de realizar incisiones quirúrgicas este procedimiento se realiza bajo anestesia general o local para minimizar la incomodidad y el dolor del paciente el paciente se acuesta como vemos ahí en la imagen en una en una mesa se coloca en contacto con el dispositivo ondas de choque que dirige las ondas hacia los cálculos renales las ondas de choque pasan a través del cuerpo hasta los cálculos que los fragmentan en pequeños hasta que son expulsados de forma natural en la orina la orotroscopía es mínimamente invasivo este procedimiento se hace con un orotroscopio es un instrumento delgado flexible como vemos ahí en la en la imagen que se mete a través de la uretra y la vejiga hasta llegar al ureter en el riñón y esto nos permite visualizar o le permite al médico visualizar y eliminar los cálculos renales utilizando pequeños instrumentos o dispositivos de fragmentación esta técnica se utiliza principalmente para tratar cálculos renales de tamaño pequeño a mediano que se encuentran en el ureter o en la parte baja del riñón otro posible tratamiento es la nefrolitotomía percutánea este si es invasivo se utiliza para tratar cálculos de gran tamaño o complicados también se conoce como la NLP durante la NLP se realiza una pequeña incisión de la piel del paciente se inserta un endoscopio especial llamado nefroscopio a través de la incisión y hasta el riñón el nefroscopio permite al cirujano visualizar el riñón y los cálculos una vez que el nefroscopio está en el lugar se utiliza energía láser ultrasonido o algunas herramientas mecánicas para romper estos cálculos y fragmentarlos en pequeños estos se pueden eliminar mediante la aspiración utilizando herramientas especiales en el mismo procedimiento en cuanto a las imágenes de tratamiento o sea después del tratamiento nos ayudan para evaluar la carga residual de los cálculos para determinar la colocación adecuada de los stents para ver los tubos de nefrostomía para detectar complicaciones incluso posteriores al tratamiento el TAC si encontraste es el estándar de oro para detectar fragmentos de cálculos residuales después del tratamiento la complicación más común después de una litotricia por ejemplo es hemorragia y aunque se han escrito diversas complicaciones adicionales todas estas son iniciadas mecánicamente y el TAC nos podría ayudar para visualizarlo en general las complicaciones después de los procedimientos son raros pero si vemos en un TAC el cálculo no desapareció el cálculo sigue ahí podemos usar algún otro método aunque sea un poco más invasivo y por último las conclusiones las imágenes desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico en el tratamiento y en el seguimiento de la urolitiasis es crucial comprender las modalidades de diagnóstico por imágenes disponibles para un tratamiento más eficaz y seguro para el paciente el manejo de la urolitiasis sintomáticas ha cambiado dramáticamente en la generación actual en gran parte a las nuevas técnicas de tratamiento que son menos invasivas en la tecnología de imágenes se ha evolucionado a lo largo de los años a medida que han aumentado la prevalencia de enfermedad y han aumentado la comprensión del proceso de la enfermedad y como mencioné en la diapositiva de las primeras pues nosotros jugamos una parte importante en el diagnóstico para un adecuado tratamiento de este paciente y darle por imagen un seguimiento por mi parte pues es todo bien no sé si alguien tenga un comentario o gran pregunta antes quiero mencionar el ludo de datos es el estándar ¿por qué? porque puede ser el diagnóstico de la gran mayoría de los cálculos 95% de todos los cálculos pueden ser diagnosticados independientemente de su composición incluso los de ácido úrico tienen una densidad de 400 o 400 unidades pueden ser identificadas incluso los milimétricos que midan 2 milímetros o milímetros o pueden ser diagnosticados el único problema que tenemos cuando tenemos cálculos realmente radiolúcidos como los provocados por el medicamento indiravir se utilizan pacientes con SIDA con el cual no podemos ver con tumografía el cálculo pero podemos hacer el diagnóstico en base a datos indirectos al cuadro clínico al antecedente del administrador del medicamento y al hecho de que en esos casos vamos a ver el paciente que tiene un retardo del programa líquido perirenal nefromegalia dilatación del sistema y podemos seguir la dilatación de lo entero hasta la función en ese caso generalmente no inyectamos contraste porque la presión generalmente salta y la presión del sistema conectado va a sobrepasar la presión de filtración y no es necesario inyectar contraste con los datos indirectos tenemos para llegar al diagnóstico y los antecedentes del paciente claro alguien más tiene algún comentario viste que ¡Gracias!